Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver la review de la instalación y de la distro de la salida a la luz de Debian 7 WECI el día de ayer, 4 de mayo y según parece no trae muchos cambios pero los cambios que trae pues están curiosos como por ejemplo el soporte para las dos arquitecturas 64 y 32 bits es decir, un equipo que tenga 64 bits podrá implementar en su distro aplicaciones de 32 bits pero supongo que al contrario no, lo veremos ahora en la instalación virtualizada y luego también instalación de software mediante la voz para aquellas personas con deficiencias visuales también es un avance curioso, aparte de software nuevo que repasaremos y me estoy descargando la ISO desde la página oficial mediante Torrent que es la forma más recomendada porque es la más rápida y la más saludable porque a la vez que te descargas estás compartiendo lo que descargas con otros usuarios o sea que es la más apropiada y una vez que esté descargada pues veremos a ver cómo va la instalación y la distribución en sí, haremos una pequeña review, ¿de acuerdo? pues Debian 7 WECI ha salido a la luz señores bueno amigos, ya tengo cargada en la máquina virtual la ISO de Debian 7 estaba comprobando que se estaba grabando bien y pasamos directamente a la instalación, creo yo no merece la pena porque se ve muy pequeñito vamos a ir directamente a la instalación que no tendrá mucho problema y vemos directamente la página de inicio para empezar es la de siempre aquí no hay cambio ninguno no se han molestado ni en cambiar la interfaz del método de instalación es el Debian de toda la vida se instala rápido, eso sí como siempre os digo, virtualizada se ve al principio la pantalla pequeñita pero luego la ampliaremos para ver el software y vamos a ver qué novedades nos trae Debian 7 aunque ya advierten en la página oficial que trae pocos cambios o sea que después de dos años de espera me parece que no no podemos esperar grandes logros o grandes sorpresas pero bueno, así es Debian estabilidad ante novedad esto es como siempre no hay ningún cambio la instalación por no cambiar no han cambiado ni los colores es el sistema automatizado clásico de Debian guiado utilizar todo el disco aquí no vamos a hacer particiones vamos a instalarlo todo en el en el disco duro virtualizado y es que me lo sé de memoria ya no tengo ni que leer las opciones bueno pues ya está instalando el sistema base voy a pausar para que no se haga demasiado largo porque esto tiene pinta de ser completamente igual que en versiones anteriores bueno un inciso que quería hacer la distribución completa son tres dvds yo solo me voy a instalar el primero virtualizado porque no me admite la máquina virtual que pueda meter tres dvds pero es para tener en cuenta que el software que traiga está luego complementado con dos dvds más la distribución en total son tres dvds quería hacer esa salvedad antes que se me olvidase bueno ya está instalado el sistema ya lo he preparado para que se vea pantalla completa y estoy reiniciando aquí tenemos el group ha cambiado poquito hasta estéticamente o sea que no espero que tenga grandes novedades he echado un vistacillo por encima y aparentemente es todo igual pero bueno es una novedad y hay que verla porque siempre puede sorprendernos pero debian es poco dada las sorpresas ahora se supone ya lo he preparado para que salga pantalla completa se supone que tendrá que funcionar pues de momento bueno pero es la página de logueo no han cambiado absolutamente nada el entorno es aparentemente genomeshell pero no es genomeshell voy a hacer esto a ver si causa el efecto correspondiente pues no, no he conseguido que salga pantalla completa se ha ampliado la pantalla pero no como yo quería pero bueno así lo podemos ver así yo creo que se ve suficientemente bien pues nada vemos que la interfaz aparentemente genomeshell pero luego son paneles clásicos es un no tiene otras opciones de escritorio no tiene efectos es de lo más conservador el sistema la configuración del sistema es completamente típica con tema adagüita y vamos a ver software pues en accesorios pues en accesorios no traen nada que destacar en acceso universal tampoco en gráficos viene Inkscape viene GIMP voy a ver por curiosidad que versión de GIMP trae la 2.8 por lo menos se han actualizado en cuanto a software y bueno he creado una réplica en red y no sé si eso será suficiente como para poder instalar software vamos a poner el modo de pantalla única herramientas del sistema pues tenemos el gestor de paquete de Synaptys ya instalado actualización de software añadir o quitar software vamos a ver primero internet no viene ni con Mozilla Firefox viene con transmisión y viene con con Ice Whitshield que es otro de los navegadores de software libre bueno viene con la suite de LibreOffice que será la 4 vamos a comprobarlo pues no es la 3 no se ha actualizado la suite de LibreOffice voy a cerciorarme pero no es la 3 no han metido ni LibreOffice 4 que actualización más más mangui ¿no? hablando en calé vamos a ver como añadir y quitar software vamos a ver vamos a ver si tenemos algún problema no trae centro de software este es el sistema que tiene de agregar software vamos a buscar por ejemplo VLC por buscar algo típico y a ver si podemos instalarlo con facilidad aplicar continuar contraseña y yo las opciones de instalar mediante la voz ahora miraremos un poco en configuración del sistema pero no me ha parecido verla por ningún lado pues me pide otro disco o sea que el el soporte en red no es válido para instalar software hay que instalar los 3 DVDs que vienen por defecto o sea que si instalamos solo uno así no podemos instalar software pues tiene poco que ver este Debian vamos a ver aquí en en acceso universal que será donde tenga que venir teclado en pantalla teclas lentas rechazo de teclas aquí es donde se supone que debería venir la captación de 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 la voz para ejecutar comandos pero aquí no viene nada habla que habrá que instalarlo aparte por lo demás pues trae el calendario que en medio como en Genome Shell pero el escritorio es el de Genome Clásico y es que no tiene nada no tiene ninguna novedad y encima no nos deja instalar software hay que instalar los 3 DVDs hay que instalar los 3 DVDs vamos a ver aquí en gestor de paquete Synaptic configuración avanzada vamos a ver si vemos algo novedoso pero creo que esta review esto es para cambiar el tema lo de siempre ya os digo que trae el tema de agüita pues nada vamos a ver si hay actualizaciones de software que hacer está actualizado bien actualizado pues nada amigos Debian 7 WC no trae nada nuevo así que más de lo mismo por no cambiar no han cambiado ni el wallpaper pues hasta aquí esta corta review siento no poder mostraros más novedades pero es lo que hay y había que verlo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos